Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vamos a hacernos pequeñitos porque completamos el Templo de las Sombras y ahora hay que dirigirse hacia el Templo de los Espíritus, pero para ello tenemos que ser chiquititos. Así que vamos a clavar la espada en el pedestal. Ahí lo llevamos. Vale, pues al desierto, como era la cancioncilla. Es esta. A, abajo, A. Esa es. Sigo diciendo que espero que no haga falta el escudo Kokiri. Al desierto, por eso. Esa es de mis mazmorras favoritas. Pum, 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 pum. He dado toda la vuelta. Pero respétenme. No me respetan. Maldito picho. Bueno, a ver si queréis el cuarto de corazón, plantar ahí una judía. O hacéis la canción de las tormentas y crece. O echáis un frasquito de agua, como queráis. Hola, Naboru. No te había visto antes, chico. ¿Qué quieres hacer? Ver el templo. Ver el templo. Solo eres un niño. El templo no es lugar para ti. Ah, pues no. Le diré lo de los sabios. Busco a los sabios. Un sabio no conozco a nadie así. Pues nada. Solo estaba de visita, tía. ¿Qué quieres hacer? Nada, realmente. ¿No tienes nada que hacer? Qué suerte. ¿Puedes hacerme un favor, chico? Espera. Quiero preguntarte algo primero. ¿No serás uno de los seguidores de... Ganondorf? O sí lo eres. Odio a Ganondorf. Uhú. Tienes agallas. Creo que me agradas. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Naboru, de las Gerudo. Soy una ladrona solitaria. Pero no te confundas. Aunque ambos somos ladrones, soy muy diferente a Ganondorf. Con sus seguidores roba a mujeres y niños. Incluso ha matado a personas. Un niño como tú no debería saber esto. Pero la raza Gerudo consiste de solo mujeres. Solo nace un hombre cada 100 años. Aunque nuestras leyes dicen que el único macho Gerudo debe convertirse en rey del as Gerudo, nunca me inclinaré a un hombre tan malvado. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿Un pollo? ¿Qué clase de nombre es ese? Serás aquerosa. Como sea. Quiero pedirte un favor. ¿Podrías pasar por este pequeño agujero y obtener el tesoro que está adentro? El tesoro son los guantes plateados. Con ellos podrás fácilmente jalar y empujar cosas muy pesadas. No, 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 chico. Ni se te pase por la cabeza quedarte con este tesoro. Los guantes plateados no le quedan a un niño pequeño como tú, aunque intentaras equiparlos. Quiero que seas un buen chico y tráemelos. Ganondorf y sus secuaces están usando el templo espiritual como escondite. Solo con los guantes plateados llegaré a las profundidades del templo. Una vez ahí, robaré todos los tesoros que hay y desbarataré sus planes. ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Sí. Gracias, niño. Tú y yo le daremos una sorpresa a Ganondorf y a sus secuaces, ¿no crees? Si puedes obtener con éxito los guantes plateados, haré algo estupendo por ti. ¿Por qué me sigue llamando el niño si me ha preguntado el nombre? Naboru, Naboru. Vamos a llevarnos bien. Por favor. Vale, suena a murciélago ya. Corre. Gracias. Cuidadito conmigo. ¡Wow! Se despertaron. No menos para esto el boomerang es la carne. Gracias. Y este caballero también, creo. Gracias por el pinchazo. Creo que también había que espabilarle. ¡Toma, toma, toma! Ahí está. ¡Gracias! ¡Papapam! Vale, esto tiene truco. ¿Queréis hacerlo de la forma fea? Lo hacemos de la forma fea. No tengo ningún problema. Eso se llama hacerlo de la forma fea. ¿Dónde está el cofre? ¡Ah, pero te lo ponen allí! ¡Qué gracioso! No voy a entrar. No voy a entrar. Es que por aquí es luego. 100%. ¡Hola! Un grandote no vale. Pichita. Tengo mi espada Kukiri. No dudaré en usarla. En las tibias, que además ahí duele. Ahí, a la tibia. Me voy a acercar que... Si no, no llego. Vamos, mi rey. ¿Qué tiene que quedar? Poquito. Vaya. He apurado el hit. Y otra vez. Ahí está. Madre mía, pero ¿cuánta vida tienes? La espada Kukiri no quita la... ¡No quita la vida! Venga, un hit. Pues no. Gracias. ¡Ay! No quería hacer eso. Quería el numeral. Pues nada. Ala, gracias. Me voy a quitar eso. Pero ya. Bombas. Lo he tirado sin querer. No. A ver. Apunte. Gracias. Como lo sabía. Ya me lo he aprendido. Mira. El escudo de Kuk. Y yo llorando por él. Vale. Aquí sí que sí. Está. La momia está asquerosa. Gracias. Lo suyo es utilizar el interruptor. Este de aquí. Que enciende fueguito. Gracias. Pero yo hago así. Y hasta luego. Luego de adulto, igual. O el fuego de Dean. O un flechazo de fuego. Y se acabó. Te dejas de tonterías. Observa la sombra de los monstruos que cuelgan del techo. La llave pequeña. A ver que cae. Gracias. Vale. Mira la espada de Kokiri. Es terrible. Bueno. Vamos a pillarla. Aunque ya tengo la llave y podría darme de vuelta. Pero así pillo la escultura. ¿Cuál queda? La otra esquina, supongo. Aguántame, eh. Gracias. Qué simpática. A ver. Otra vez, tío. Es que el Boomerang siempre lo tengo abajo. Y esta vez no. A ver. Voy a colocar el Boomerang en su sitio. Que siempre es abajo. Siempre. Arco y resortera o tirachinas en la izquierda. Abajo. Boomerang o... Gancho. Y en la derecha, pues, martillo. O bomba, solo que fuera me te haga falta. Gracias. Ahí. Esto me lo llevo. Esos dos corazones no los pillo. Estaban ahí abajo, esperándome. Vale. Para adentro. A ver, Blizz, cámara. Para ti. Y todavía hay más. Para ti. Genial. Genial. Y escultura. Ostras, no tengo bombuchos. Pues aquí los necesitaba, eh. Ahí va y este. Así son más fáciles, eh. Ala. A dormir. ¿Qué hacía esto? ¿Dónde ha salido eso? Uno es malo. Uno es malo. Mira. Los bomb... Bombchus. No siempre los he llamado bombuchus. No sé por qué. No, gracias. Cinco rupias se agradecen. Me acordaba, eh. Digo, no los tengo. Venga, va. Thank you. Muéstrame la luz. Ya lo he hecho. A tu casa. Por aquí, ¿verdad? Esto está cerrado. Allá hay una escultura. Ah. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Se me olvidó. Por aquí. Esta sala era pesadita, eh. Todo el solete ese. Había que moverle. Hay que encender las antorchas. Ahí hay que llevarle a la luz. Vamos primero en orden. Ahí está. Pa' ti. Me he pasado, perdón. Ahí está. Vale, ya podemos subir por ahí. Oh, se agradece. Pa' ti. Quieto, ha parado. ¿Hasta dónde llega, por Dios? Aquí, esa pa' ti. No. Quiero las bombas. Gracias. Creo que las rupias encendían la antorcha. Buen salto. Venga, va. Vale, ya allí, por allí. Encendemos las antorchas y llevamos al solete a la luz. Y listo. Eso es. Pues venga, palito de Q. A ver, vamos a dar. Ahora. Venga, vamos aquí. Otro allí. Pase usted. Perfecto. Y el palo guardadito. ¿Llave? ¿Qué era esto? Pues ahora el solete a la luz y estamos listos para irnos. Vaya, por Dios. Me quería colar. Eh, eh, eh. Por ahí ya sale. Empuja el link. Esto va a hacer que se nos abran los barrotes de la puerta. Gracias. Pase usted. Vale, y la suportula. Ahí. Podría gastar semillas, ¿no? Buena esa, va. Gracias. Uf, esta pelea mola. Espabila. Bueno, bien, empezamos. Uf, se ha cabreado. Venga, ataca. Aquí, si no queréis problemas... Uy, me empanado. Os ponéis el amor de Nairu y ya está. ¡Ya está! ¡Ey, qué tal, Boyu! ¿Te sorprende verme? Mucho tiempo en este mundo no es nada en el tuyo, ¿verdad? ¡Qué misterioso! Incluso pensaba que las historias de un chico que podía viajar en el tiempo eran meramente una leyenda. Boyu, has madurado y ya eres un adulto. Desde ahora, el futuro de todas las personas de Hyrule están en tus manos. Tal vez ya no es mi tiempo. Aquí está mi último consejo. Dos brujas habitan en este templo. Para poder destruirlas, regrésale sus propios poderes mágicos. ¡Hut, hut! ¿Quieres volver a oír lo que he dicho? Ni de coña. Continuaré observándote. ¡Hu, hu, hu, hu! Creo que ya no volvemos a hablar con él nunca. Besito para el búho. Asqueroso. Encontraste los guantes plateados. Si los usas, sentirás el poder en tus brazos. El poder de levantar cosas grandes con A. Pero estos guantes no le quedan a un niño. Además, prometisteis darlos a Naboru. Eres mantener tu palabra. ¡Oh, oh! ¡Hey! ¿A dónde me llevan? ¡Ajj! ¡Déjenme! ¡Ustedes, malditas, seguidoras del mal! ¡Poyu, vete de aquí ahora! ¡Estas brujas están usando magia negra en mí! Ya la han usado, de hecho. Sí, ahora asómate. Es lo que hay. Vamos a tirar la guardadiña. Y nos vamos al templo del tiempo. ¡Dame la melodía, papá! Vale. ¡Pam, pam, pam! Ya se me ha olvidado. Esto es maravilloso. ¡Esa es! Lo hago más por sonidos que de acordarme arriba, derecha arriba. No sé si os pasará. Supongo que sí. Ya tenéis el oído hecho a cada melodía. Templo del tiempo. Al final no voy a ir a por la espada, vigorón. Soy un capullo. Pero bueno, tampoco es que me emocione un arma a dos manos. ¡Hop! Mira esos guantes, eh. Ha tardado en ponérselos. Ya los llevamos equipados. Que a gusto volver a ser adulto con tu pedazo de arco, tu ganchito. Así sí. Era A abajo A, ¿verdad? ¿Cuál era este? A abajo A, sí. No. Eso sí me gusta más. Requiem del Espíritu. Desierto coloso. Y ahora la segunda parte de la mazmorra de adulto. ¡Cómo mola esta mazmorra! Esas cosas de vete a un tiempo, haz una cosa. Ya la vuelve al futuro a hacer otra. Desde el... Oracle of Ages. No me pasaba tanto. Bueno, obviamente Ocarina a Link to the Past. Bueno, por orden a Link to the Past. Ocarina. Y luego descubrí el Ages. Y muy bueno. Tengo buenos recuerdos del Ages. Lo traeré. El Seasons no lo he jugado, pero siempre la he tenido en la mirilla. También lo jugaré. Y ahora ya podemos mover este pedazo de bloque con estos guantes. Bueno, y me vais a matar, pero el Wind Waker tampoco nunca lo he jugado. Me queda ese, el Wind Waker y el Seasons. Bueno. No me das, ¿no? Buen escondite. Vamos a respetarnos, por favor. ¡Au! Otro más y al otro barrio. Deja de dar por saco. Gracias. Creo que es el mapa a estas alturas. Hombre, es grandecito el templo dentro de lo que cabe. Hola, brújula. El mapa está en la cámara principal, por decirlo así. Gracias. Creo que abajo, si pisas, sale otro lobo. No tengo llave. Uh, esto daba un poquito de asquete. Solo un poquito. Gracias. Gracias. Cuidado que me pillas. Gracias. Y aquí... Es tocar esta canción y me asusto. Del mayor as más. Donde estoy volviendo otra vez al día uno. Y aquí es como... Utilízala. Gracias. Ahora te pillo. Aguanta. Me he soltado. Me he soltado porque soy idiota. Vale. Esta de un salto llega. ¿Por qué no? Vale. Me ha faltado... A ver. Quiero probarlo. Me puedo poner las botas del... Del templo, ¿eh? He fallado por... Porque no estaba recto. Pero creo que llegas. Porque esto me lo he pasado yo. Ahí está. Dios, me lo he pasado yo a este templo. Si las botas... Porque me hago este templo siempre. Antes que el otro. En el techo. En el techo había un bicho. Ah, no. Ahí. Ahí te quedas. Solo que hay una zona aquí. Que hay una... Una estatua. Con unas manos. Que es bueno tener las botas esas. Que te permiten flotar. Pero te puedes pasar la mazmorra perfectamente. Aquí creo que había algún... Cofre oculto. Él con la lupa. No, no. Eh, no quería dar ese botón. Sorry. No. Esto vale. No. Quieto ahí. No, gracias. Ahora sí. Dame a rupias. Que no tengo el tope. Muy parecida a esta zona. A la de Link, niño. Que aquí utilizamos el bombucho y todo el rollo. Tebe. Pues que igualito. Hala, para abajo. Vale, aquí hay trampas. Me da igual. Voy a pillar todas. Creo que además salían más manitas. Esa es mala. Esta es la buena. Esta es la buena. Lo sé. Mira. Lo sé. Cae una mano, ¿eh? ¿Os imagináis qué marrón? Que os echen, ¿eh? De la mazmorra a estas alturas. Da mucha rabia. Una creo que tiene rupias. Y otra... Gracias. Y otra hielo. Ah, pues un corazón era. Pues este hielo. 100 por 100. Me he acordado. Vale, ¿usted? Es malo. Entendible. Vale, esto es el mapa. 100 por 100. Así me gusta. Vale. No os levantáis, ¿no? Ni nada raro. No me acuerdo cómo abrir esta puerta. Vale, ya. Qué raro que no haya nada. Había por ahí un símbolo de la triunfo. Aquí, obviamente. A ver, teniendo ya esto. Se utiliza. Ah, pues no. Me equivoqué. Perdón. A la mano. A la mano sí llego. O era mejor por el otro lado. No me acuerdo. A ver. Por favor. Ahí está. Hombre, es más cómodo con las botitas, desde luego. ¿Y esto qué habría? La llave pequeña, ¿verdad? No llego ni de coña, ¿no? No. Está ahí, ahí. Sí llego. Menos mal. Vale, y eso es con el espantapájaros asqueroso. Gracias. No llego, ¿no? Con esto. Pues sí, sí. 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 No necesito. Al asqueroso ese. ¿Era el bloque? Este no era, ¿no? Este abre el de arriba. Sí, ese abre el de arriba. Es el bloque de allí arriba. El interruptor que hay que pisar. Oye, Majo, si te elimino... Oye, no sé si yo sí con el martillo caía. Sí. Por si acaso, molestaba. Ah, amigo. Perdón. No con la garganta. Buah. Si os vais a pasar la mazmorra del tirón, como en mi caso, esto te da un poco igual hacerlo. Tiráis con la llave, abrid la puerta y circuláis. Lo que no se diga, lo enseño todo lo que sé. Venga, dale. Nada. ¿Has engoteado unos guantes? Vas a usarlos, te lo garantizo. Venga, otro besito más. Eso es. Y aquí... Tenéis un atajo a la entrada principal del templo. Ya está. Por si oye... Ah, me tengo que ir. O guardo la partida y salgo del juego. Por lo menos llegáis aquí. No tenéis que dar todo el rodeo. ¡Guapa! Por cierto, estuve mirando formas de eliminar al Inco Oscuro. Y es verdad, era así la mira Z. Luego hay otros que te dicen que te dejes a tres corazones de vida, porque te imita Link Oscuro. Entonces si entras en la habitación con tres corazones, tendrá tres corazones. Y lo reventáis rápido. Yo entré creo que full vida. Luego con el martillo que le pegues también. Varias cosas. Se cayó. Vale. A ver. Son dos. Entonces me renta más esto que dos flechas. A ver, a ver, a ver. No, pero juntad. Juntad, juntad. Ahí, 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 ahí. ¿No? Dos y tres. La rupia me la llevo. Vale, bombita. Aunque creo que ya no hacen mucho. Ahí la llevas. Pues sí, si era necesario. Ah, el fueguito. Por si no tiene magia. Bueno. Vale, quiero una llave. Bueno, ustedes serán malvados. Ah. Aparta, caballero. Me da. Vale, había que ponerse aquí. Despertar a ese caballero. Y pasar rápido. Aquí hay cofres invisibles. ¿Ves? Quiero abrirlo sin la lente. Se puede, ¿eh? Ah, estaban un pelín más. Ahí. Es que también con estas botas. Gracias. Gracias. Podéis darme magia. Vale. Ronda dos. Espabila. Ahora no soy adulto, ¿eh? Por avaricioso. Ahí la llevas. Se acabó. No es que tenga mucho uso, pero estéticamente a mí me gusta. Además, con la túnica roja. En contraste, el escudo espejo. Su superficie pulida puede reflejar luz o energía. Presiona R para usarlo. Me lo equipo ya. Ole. Este es el link que yo recuerdo. Podría haber dejado que destruyese un par de columnas, el bicho. A ver si me desoltaban magia. Y ahora aquí. ¿En serio? ¿En serio? Gracias. La buena llave escondida. Gracias Pues a la, volvemos Ah, digo, si vuelven a salir Paso de ellos, ¿eh? Uf Ah, me has fastidiado Vale, no me cuesta nada Bueno, si me cuesta, ¿eh? Pero me quieres dar Bueno, me quieres dejar Ala Dejadme un poquito en paz Como mola esto Hacerte así Ala Bien escalado, ¿eh? Eso tiene su gracia, ¿no? Chiqui, chiqui, chiqui Pues no ¿Qué puerta era? Vale, por aquí todavía mejor, ¿no? Vamos primero aquí Que aquí creo que estaba la llave del jefe Gracias Yes Ostras, me ha visto con sus antenitas Oh, sí, magia Me había dado asco veros Pero ahora no Gracias Y aquí había ojitos Aquí no Tampoco Son puertas malas, ¿eh? Aquí Pues ya no hay que mirar más Tampoco la tos Me tiene reventadita Obtienes la llave del jefe Ahora puedes entrar a la cámara Donde él Bueno, donde él Donde ellas Acechan Las buenas brujitas Koume Y Kotake Si mal no recuerdo Gracias Bueno, bueno, mal que me traéis Eso Gracias Hola No se os puede paralizar Sí Salta el boomerang, no, ¿eh? ¿Y cómo hago esto? Ah, vale Ahí Me da igual Tienes hielito para mí Oye, ¿cómo que...? A ver A ver, arquerosas Dos flechas Estáis locos Ah, bueno Menos mal que me da Gracias Bombita Qué listillos Enchufas al sol Y suena Error No, las bombas vienen de lujo Ahí estamos Otro pesado Menos mal que caen rápido A ver las vasijas Que vienen 40 ahora ¿Dónde vas? Bueno, este te lo pillo No me digáis que no mola este templo Y ahora este señor Señora La magia No La agradezco Pero ya no Pues hala Jojojo Parece que hay alguien aquí Koume Jejeje Parece que sí Kotake ¿Qué tipo tan atrevido es? Invadiendo descaradamente Nuestro templo Jojojo Deberíamos darle una lección A este atrevido Jejeje Oh, leal sirviente Destruye este intruso Por nosotras Ahora sí Ahora sí Bueno, ya no lo sabemos ¿No? Por ansioso A ver A ver, cárgate alguna columna Por favor Así me recargas bien Esta te la llevas Ven aquí Un par de corazones más Así total Ya está Suficiente ¿Qué se hace? ¿Qué gira colio? Ha sido un poco raro ¿No? Ay, me pilló Naboru Ah, ¿dónde estoy? Vaya, vaya Parece que ha vuelto a ser normal Koume Ella es solo una jovencita Pero tiene mucho respeto Entre las Gerudo Kotake Tal vez deberíamos hacerla trabajar Para el gran Ganondorf Por más tiempo Jojojo Debemos lavarle el cerebro de nuevo Jejeje Esperarme que voy Esta pelea mola mucho Vamos a tirar el guardadito Mira a ese estúpido muchacho Ha venido por sí mismo A ofrecerse como sacrificio Al gran Ganondorf Con mi flama Le quemaré hasta los huesos Con mi hielo Le congelaré hasta su alma Hermanas hechiceras Twinrobot Esta parte era un poquito delicada La segunda no A ver ¿Quién ataca? ¿Usted? Ahí, ahí, ahí Ay, qué pena O sea que ahora se cruza Perdón Estoy hecho polvo A ver ¿Os queréis juntar? Ostras, que me está reventando Ostras, pero mucho A ver A ver A ver Céntrate ¿Pero por qué no la pego? A ver Centraos ¿Dónde está la otra? Ahí, ahí Pero ¿por qué no la das? ¿Por qué no sale disparado el rayo? A ver A la de hielo ¿Pero cómo lo giro? Vale, ahí Bueno Maravilloso Tengo hadas Menos mal Ahí estaba bien posicionado Gracias Qué chetas están las alas Por Dios No veo a la otra Ya he disparado a Cuenca A ver Voy a hacerlo mejor Vale, ahora Os juro ¿Qué bloqueo? Sí, ríete ¿A que saco las flechas? No Ahí no Asquerosa A ver Aquí por narices Ahora Ahí estás perfecta Por fin Sí Voy a las esquinas Parece que mejor ¿No? Vale Está mal posicionada No pasa nada Aguanta, aguanta Aguanta Creo que me va a dar Vale Ahí, ahí Esta es perfecta Perfecta Vaya por Dios Se escapó por un pelo Es que podría hacer así Sin fijar Y dirigirlo Pero me fío poco Ah, ¿quién dispara? Ponte Ponte en medio Ahí es lo que yo decía Sin tarjetear con el Z Voy a hacer lo mejor Mira, me posiciono mirándola No, pero suelta No se cruzó Se ha ido Pero vale, pero sí Ay Le he hecho un abanico Venga Venga, para hoy Venga, para hoy Menos mal ¿Cuántos quedan, reinas? Diría que un hit más Vale, ahí estáis perfectas No, se va Se ha ido a mi espalda Mala suerte Uy, por un pelo Ahí, quietas, quietas, quietas Ahí, perfecto Quieta Es que el joystick Venga, va Que le disparan Por Dios Claro, como ellas de vieja No mueren Yo sí Hay unas horas Usted, ¿no? Ay, no No puedo tener la Z fijada Te pillé Ahora bien, ¿eh? Ahora, por fin Bien Bien, vamos ahora En serio Koume Ah, no Otake O bien Otake Koume El doble ataque Dinamita Hombre Este sí mola Hielo 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 Pero dale, dale Me ha faltado otro Para mi gusto A ver Juegote Este ataque Debería quedarse Siempre Juego Juego Ahí está, tres 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 me gusta A ver Hielito Fuego Hielo Tiene que haber ido A fuego Fuego No hubiesen sido Tres Fuegos Hielo Tres Y Tres Tres ¡Ahí está! ¡Qué chico tan atrevido! Esta vez nos pondremos serias, Bianco Take. ¿Qué? Oye, Koume, ¿qué es eso sobre tu cabeza? No lo sé, pero tienes algo sobre la tuya también, Kotake. ¡Pero sólo tengo 400 años! ¡Y yo sólo tengo 380 años! ¡Somos gemelas, no mientas al decir tu era! ¡Debes haberte vuelto vieja! ¿A quién está llamando vieja? Si es como tratas a tu hermana mayor, somos gemelas, ¿cómo me caeré en la mayor? ¡Killa, qué cruel eres! ¡Cómo eres desgraciada! ¡Eres muy cruel! ¡Mala agradecida! ¡Regresaré para hechizarte! ¡Qué saladas! ¡Corazón, céame! ¡Genial! ¡Qué saladas, Koume y Kotake! Pues sal a todos, todos, todos los templos... ¡Completados! Y a la cámara de los sabios... Y a la cámara de los sabios... Y ahí tenemos a Naboru... ¡Chico! ¡Te doy gracias! ¡Jejeje! ¡Mira en qué se convirtió el pequeño niño en estos 7 años! ¡En todo un espadachín! ¡Por cierto! ¡Estoy algo aturdida! ¡Esas viejas brujas me lavaron el cerebro y fui usada por Ganondorf para sus planes! ¡Pero no es gracioso que una persona como yo se haya convertido en la sabia espiritual! ¡Y ahora voy a luchar contra ellos como una de los 6 sabios! ¡Jejeje! ¡Van a pagarme todo lo que me hicieron! ¡Chico! ¡No! ¡Voyu, el héroe del tiempo! ¡En lugar de mantener la promesa que te hice entonces, toma este medallo! ¡Recibes el medallón espiritual! ¡Naboru despierta como sabia y te añade su poder! ¡Si hubieras sabido que te harías un hombre tan apuesto! ¡Ay! ¡Bribona! ¡Debía haber mantenido la promesa que te hice! ¿Cómo se pelean por Link? ¿Ruto, Naboru? ¿Cómo se pelean por Link? ¿Ruto, Naboru? ¡Boyu, el héroe! ¡Por fin todos nosotros, los 6 sabios, hemos sido despertados! ¡El momento decisivo contra el rey del mal ha llegado! ¡Sin embargo, antes de eso debes encontrarte con alguien que está esperándote! ¡Alguien que te espera en el Templo del Tiempo! ¡Maravilloso! ¡Pues ahora vamos al Templo del Tiempo! ¿Cómo eras? ¡Dame las primeras notas, nada más! ¡Vale! ¡Con solo las primeras notas ya! ¡El preludio de la luz! ¡Te he estado esperando, Boyu! ¡Seik! ¡El rey del Ghostin! ¡Boyu, el héroe del tiempo! ¡Superaste muchos apuros y despertaste a los 6 sabios! ¡Y ahora viene el desafío final, la batalla contra Ganondorf, el rey del mal! Antes de eso, tengo cosas que quiero decirte solo a ti, por favor, escucha. Otra desconocida leyenda de la Trifuerza pasada por nuestros amigos, los Seika. Si buscas el Triángulo Sagrado, escucha bien. El lugar de descanso del Triángulo Sagrado, el Reino Sagrado, es un espejo que refleja lo que está en el corazón. El corazón de aquel que entre. Si fuese un corazón malvado, el reino será lleno de maldad. Si fuese puro, el reino se volverá un paraíso. La Trifuerza, el Triángulo Sagrado, es una balanza que sostiene las tres fuerzas, poder, sabiduría y coraje. Si el corazón de quien sostiene el Triángulo Sagrado tiene las tres fuerzas en balance, ganará la fuerza para gobernarlo todo. Pero, si ese corazón no está en balance, la Trifuerza se separará en tres partes, poder, sabiduría y coraje. Solo una parte permanecerá con aquel que toque la Trifuerza, la parte que representa la fuerza en la que más cree. Si ese alien busca la fuerza verdadera, debe adquirir las dos partes perdidas. Esas partes las tendrán los otros elegidos por el destino, que tendrán la marca de la Trifuerza en el dorso de sus manos. Buena leyenda. Hace siete años, Ganondorf, rey de las ladronas, usó la puerta que abriste en el Templo del Tiempo y entró en el Reino Sagrado. Pero cuando puso sus manos en la Trifuerza, la leyenda se cumplió. La Trifuerza se separó en tres partes. Solo la Trifuerza del poder quedó en la mano de Ganondorf. La fuerza de la Trifuerza del poder le permitió convertirse en un rey poderoso, pero sus ambiciones no se satisfacieron. Para ganar completo dominio del mundo, comenzó a buscar a los elegidos del destino, que tenían las otras dos partes de la Trifuerza. Quien tiene la Trifuerza del coraje, eres tú, Bojo. Y quien tiene la Trifuerza de la sabiduría, es el séptimo sabio, el cual está destinado a ser líder de todos ellos. ¡No! Aquí tenemos a Zelda. Soy yo, la princesa de Hyrule, Zelda. Me disculpo por venir disfrazada, pero era necesario para ocultarme del rey del mal. Por favor, perdóname. Aquel día, hace siete años, Ganondorf atacó el castillo Hyrule. Te vi cuando escapaba del castillo con mi asistente, Impa. Pensé que debía confiarte en la ocarina, y que esa sería nuestra mejor oportunidad. Mientras mantuvieras la ocarina en tu poder, pensaba que Ganondorf nunca podría entrar al reino sagrado, pero... Algo que nunca habría esperado sucedió. Después que abriste la puerta del tiempo, la espada maestra te selló en el reino sagrado. Tu espíritu permaneció en el reino sagrado, y la trifuerza cayó en manos de Ganondorf. Entonces, él procedió a invadir el reino sagrado. Ganondorf se convirtió en el rey maligno y el reino sagrado en un mundo de maldad. Todo eso fue una desafortunada coincidencia. Me hice pasar como una Seika, esperando que tú regresaras, esperado por siete años. ¡Y ahora has vuelto! La era oscura dominada por Ganondorf, rey del mal, acabará. Los seis sabios abrirán la puerta sellada y atraerán a Ganondorf dentro del reino sagrado. Entonces, sellaré la puerta al reino sagrado desde este mundo. Así Ganondorf, el rey maligno, desaparecerá de Hyrule. Voyu, para poder hacerlo, necesito tu coraje de nuevo. Por favor, protégeme mientras hago mi parte. Aquí está el arma que puede penetrar las defensas del rey maligno. El poder dado a los elegidos. La sagrada flecha de luz. Obtienes la flecha de luz. Ponla en C y tus flechas serán reforzadas. La luz de justicia castigará al mal. ¡Ese estruendo no puede ser! ¡Princesa Zelda, estúpida traidora! Te admiro por haberme evadido por estos siete largos años. ¡Pero bajaste tu guardia! Sabía que aparecería si dejaba a este chico andar por ahí. Mi único error fue subestimar ligeramente el poder de este chico. ¡No! No fue el poder del chico el que juzgué mal, sino el poder de la trifuerza del coraje. Pero con la trifuerza de la sabiduría que Zelda tiene, cuando tenga esas dos trifuerzas, seré el verdadero gobernante del mundo. ¡Si quieres rescatar a Zelda, ven a mi castillo! ¡Qué simpático! Siempre de buen humor este caballero, ¿verdad? Pues hola chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y hasta el próximo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. ¡Un saludo! ¡Un saludo!